Uni Magdalena lidera la ruta del Plan de Desarrollo del Municipio de Zona Bananera. Después del convenio interinstitucional suscrito entre la Universidad del Magdalena y la Alcaldía del Municipio Zona Bananera, el alcalde municipal Efraín Ortega instaló las mesas de participación de la Sociedad Civil para la Construcción del Plan de Desarrollo del Municipio 2020-2023 con participación activa de la Alma Mater. Allá de mi municipio hay más de 300 jóvenes estudiando en la universidad y que quieren mucho la Universidad del Magdalena y se ha visto con buenos ojos por los sectores críticos del municipio que nosotros hayamos hecho la alianza estratégica con la universidad para desarrollar el Plan de Desarrollo. Las actividades que desde la universidad son coordinadas por la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas y el Grupo de Análisis en Ciencias Económicas, GASE, congregaron a líderes de la comunidad, empresarios, instituciones territoriales y actores relevantes al proceso. Están haciendo un método que de esta manera entre todos podemos construirlo. En la medida que trabajemos juntos en todos los problemas y en la medida que nosotros podamos maximizar los recursos públicos y privados, podremos lograr unas metas más contundentes, con mayor cobertura y a un menor costo. Como una institución que se encuentra en proceso de autoevaluación con fines de renovación de acreditación institucional de alta calidad y que pone a disposición de la región sus conocimientos, procesos académicos y avances en investigaciones, los investigadores de Unimatalena también abordaron en estas mesas de trabajo convenios y programas para promover el desarrollo económico y social de la zona bananera, atendiendo un esquema de sostenibilidad y con un marco institucional acorde a los desafíos que este municipio tiene para el próximo cuatrenio. Las alianzas son hacia afuera pero también son internas. Aquí estamos sumando las voluntades, estamos sumando el conocimiento y la experticia técnica de varias entidades de nuestra querida Unimatalena, la experticia del grupo de investigación GASE a través de sus investigadores, la experticia en intervención social de la Vicerrectoría de Extensión.